Hola y bienvenidos al canal Peducación Matemática. Esta vez, vamos a abordar un problema común que puede encontrar en los exámenes de admisión. Desglosaremos el problema paso a paso y explicaremos cada parte en detalle, para que puedas entender la solución y aplicarla a otros problemas similares. Empecemos. En la figura que se muestra, hallar el área de la región sombreada. Resolver un problema matemático puede ser una tarea desafiante, especialmente cuando el problema es complejo. Sin embargo, con las herramientas y estrategias adecuadas, puede ser mucho más fácil. Una de estas herramientas es mirar la figura asociada con el problema. Al hacer esto, podemos identificar lo que debemos hacer para resolverlo. Esto puede ayudarnos a comprender el tipo de cálculos que se necesitan y qué ecuación o fórmula se debe usar para resolverlo. En nuestro caso particular, se nos pide encontrar el área de un círculo, que esté inscrita en la intersección de un cuadrado, cuyos lados tienen la longitud A, y dos regiones circulares cuyos radios también tienen la longitud de K. Empecemos por trazar una línea recta desde el vértice A del cuadrado que pase por el centro del círculo O hasta el punto de tangencia con el sector circular. Esta línea recta tiene una longitud igual al radio del sector circular, es decir, A, pero el segmento de la línea recta desde el centro del círculo O hasta el punto de tangencia es igual al radio del círculo. En este caso, diremos que su longitud es R, y el segmento de la línea recta desde el vértice A hasta el centro del círculo O tendrá una longitud de A menos R. Ahora, tracemos una línea perpendicular desde el centro del círculo hasta el punto de tangencia con el cuadrado M. Esta línea recta tendrá una longitud igual al radio del círculo R. Hasta ahora, debe haberse dado cuenta ya de nuestra intención para resolver el problema, y es de crear un triángulo rectángulo y relacionar el radio BR del círculo en función del lado del cuadrado A, y de esta manera hallar el área del círculo. Pero para terminar de construir el triángulo rectángulo, necesitamos el otro cateto, que será el segmento AM, cuya longitud es igual a A medios. Ahora que hemos construido el triángulo AMO, gracias al teorema de Pitágoras, podemos encontrar el radio BR en función del valor de A. Así, tenemos que A menos R al cuadrado es igual a R al cuadrado más A sobre 2 al cuadrado. Desarrollando el binomio al cuadrado en el primer término de la ecuación pitagórica, tenemos que A al cuadrado menos 2 veces A por R más R al cuadrado es igual a R al cuadrado más A al cuadrado sobre 4. Transponiendo términos y operando para despejar R en función a A, obtenemos como resultado que R es igual a 3 octavos de A. Ahora, sabiendo que el área del círculo es igual a pi por el radio al cuadrado, reemplazamos el valor del radio obtenido. Así, tenemos que el área del círculo es igual a pi por 3 octavos de A al cuadrado. Desarrollando la potencia obtenemos que el área del círculo sombreado es igual a 9 pi por A al cuadrado sobre 64. Entonces la respuesta es la alternativa C. Es genial ver que te has tomado el tiempo de ver este video. Espero que haya sido informativo y útil en tu aprendizaje. Hasta que nos volvamos a encontrar. Que todos sus proyectos sean exitosos. Que todos sus proyectos sean exitosos.